Para mi gran amigo y también cantante, Jorge Luis Ramos Cusihuamán No te olvidaré, solo pienso en ti Jamás comprenderé cómo te perdí Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó Aún no sé qué sucedió Yo sé que no olvidaré, ni guardo rencor A ti renunciaré, sin explicación Puedo fingir cuando te veo, que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando Por eso no te olvidaré A pesar que sufrí, no me arrepentiré Porque de ti aprendí Es que a veces el amor que esperas, hay que saberlo como puedas Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós Y si no hay otra solución, pues es mejor decir adiós